hola amigos de youtube en esta ocasión vamos a checar el nuevo rom chd super puxle boble para mami 4 droid 0.139 u1 para que vaya rápido tendremos que activar los speed hacks esperamos a que cargue el juego y lo activamos vamos a ponerle en esta ocasión en agresivo en high o en agresivo dependiendo su dispositivo el poder que tenga si vemos que va lento lo único que hacemos es activar el speed hacks agresivo una vez más pero hay que tener en cuenta la potencia de nuestro dispositivo e e e e e e e e e bueno este es un pequeño resumen del juego para más información suscríbanse a mi canal o si no descarguen la app de mami 4 droid y e y y y y y